6 son las mujeres barranqueñas encargadas de ponerle el mejor sazón al almuerzo que a diario suministran a los trabajadores del proyecto de cambio de redes de acueducto que está realizando la empresa Aguas de Barranca Bermeja en el barrio Colombia. Los almuerzos se les echa arroz al principio, la ensalada, yuca o papa, eso sí se les cambia. La ensalada también al principio un día se le echa fríjol, un día alberja, un día pasta, a veces verdura. Cuando ellos piden sin ensalada se les echa más arroz, por eso se les hace también arroz con pollo, el arroz chino, la bandeja paisa para que alimenten muy bien. Con este emprendimiento, el restaurante El Mono, ubicado en el barrio La Paz, suministra más de 30 almuerzos al proyecto Colombia Fase 1. Para nosotros trabajar con la empresa ha sido de gran bendición porque generamos más empleo, teníamos antes dos empleadas, ya tenemos cinco, entonces se está generando más empleo. Y lo importante, bueno, ya sabemos que tenemos que sacar 30 almuerzos todos los días. Además del compromiso por ofrecer a diario deliciosos almuerzos, también son responsables con el cuidado del agua. Por el agua es todo, para los alimentos, para la sopa, para la limonada, para lavar lo de la ensalada, todo es importante, el aseo, todo depende del agua. Si no hay agua, pues no podemos trabajar.